Bien amigos de Director Grano, continuamos, vamos a nuestro último bloque acá en el puente 4 de noviembre donde la policía en las últimas 48 horas ha desplegado a sus agentes de criminalística, también agentes del servicio urbano para de alguna manera hacer acto de presencia luego de los acontecimientos que ya son de dominio público de la balacera que se suscitó aquí en este puente, es donde es sorprendido, a la altura más o menos donde viene el ciudadano es sorprendido por los sicarios, por los sicarios quienes no le dieron ninguna oportunidad trató de correr según algunos testigos pero ya no pudo, entonces lo cogieron y lo balearon en esta parte del puente el puente 4 de noviembre, aquí precisamente el ciudadano fue víctima de varios impactos se cree que podría tratarse de un ajuste de cuentas, eso es lo que es Claro, sí, allá en la Leonidas Plaza también entre Bolivia y Azuay también es una, han hecho ahí los hacheros todo el día pasan ahí sentados, achándose, fumándose allá en el barrio del guardián de Bolaño, de Siriaco, el sabroso entonces mire lo que está pasando, no sé, pues necesitamos ayuda, no sé, que usted se tire para la alcaldía que usted es conocido, usted que haga, no sé, pues usted ya sabe lo que pasa en la ciudad, todo lo que está pasando entonces usted sería un buen candidato, yo le daría mi voto, la gente, ahorita pasaron gritando José Delgado, presidente, mire, yo le digo para que se tire para la alcaldía que usted conoce la ciudad, el revés y el derecho En realidad nosotros estamos aquí para cumplir nuestra misión periodista Claro, claro, sino que nosotros nos sentimos orgullosos de tenerle a usted que ha hecho unos buenos reportajes que conoce la ciudad, sabe lo que pasa en la ciudad, está más empapado que los mismos alcaldes, los mismos presidentes Bueno, compañero, le agradezco mucho por su palabra, vamos a seguir investigando lo que pasa acá debajo del puente Muy amable, muchas gracias, bueno, vámonos amigos, este es el puente, lamentable lo que ocurrió aquí con el ciudadano Nosotros vamos a tratar de averiguar, a ver si ha habido alguna, a ver si podemos dar con alguna otra pista de dar con estos señores porque han estado consumiendo, así que vamos, vamos, camarógrafo, por favor, usted siga adelante Este es el sitio donde el caballero baleado frecuentaba Y obviamente también aquí hay personas que ambulan, duermen La verdad es que es un poco complicado el acceso, ahí hay unos huecos, aquí se esconden, esos huecos que ustedes ven acá Acá, amigo, estamos con uno de los moradores, uno de los moradores del sector Bueno, ¿qué fue lo que escuchó usted que vive a pocas cuadras, a tan solo unos metros? ¿Qué ha sucedido, Pastor? Parece que fuera sicariato o algo así, por lo que ahí en el puente cayó un chico a la vallana, una chica, no sé más detalles Por eso le llamé para que cobra la información Claro, de eso estamos aquí en el puente, estábamos revisando abajo el puente Nos dicen que era un chico que aparentemente frecuentaba este lugar Claro, claro, voy de cerca, tengo entendido que voy de cerca de por ahí Queríamos conversar con algunos de los señores que consumen y que han conocido al ciudadano al que le dispararon Lamentablemente ya no lo pudimos, cuando ya llegamos se habían ido Pero imagínense ustedes cómo vivirán estas personas que prácticamente están aquí Que son vecinos, vecinos de este lugar de inseguridad Han tenido que enrejarse, no solamente poner puertas, sino también poner una especie de mallas Para contener algún plan delictivo, ¿no? Guayaquil está inseguro donde sea, amigo Donde sea, donde sea delincuencia ahorita No sabemos qué hacer, nos están matando el COVID y la delincuencia Aquí en el puente 4 de noviembre, nos cuentan los... Nos cogen a diestra y siniestra aquí, en esta esquina Aquí es el robo vivito, nos cogen el semáforo y nos atracan aquí la gente Aquí de lado y de lado no sale, de donde sea no sale Los policías están aquí, pero lastimosamente ellos cumplen con su trabajo Pero con los jueces, los fiscales, los dejan libres La mayoría son menores de edad, son delincuentes y hacheros Dele gracias que estás con los policías aquí Si no te roban, aquí te roban ¿Sí? Ahí está, en el otro lado, de allá, enfoca ya Allá está la delincuencia, de allá En esa pared, de ahí, ahí se mete una corriente ¿De ahí huyen? De ahí sí se meten Muy amable, muchas gracias Le dicen que Arbolita me fue amenazar ayer con arma Que está con detención supuestamente No me está grabando, por la mierda Así de espalda nomás, caballero ¿Qué pasó? Disculpe Que es un asaltante de banco que me iba a matar Fue allá a la casa a amenazarme con arma Acaba de denunciar que dice que lo quieren matar Ha sido amenazado de muerte ya Está comentando que ha sido amenazado de muerte Que un tipo, alias, no le escuché bien Cangurito, algo así, lo amenazó de muerte Le ha dicho que en cualquier momento se la va a ver En todo caso, la preocupación aquí del barrio es que nuevamente vaya a haber alguna balacera Aquí en los alrededores del puente 49 Está la policía en este momento Ya han robado, aquí no se respeta al vecino Respetan a nadie Van pasando y van robando Y es algo que uno no puede ya vivir en este sector Era por eso que yo lo llamé Lo que pasó ayer, yo no sé Eso sí, yo no le puedo dar información Pero lo que sucede en el barrio, sí Claro, va a ser un vecino suyo, ¿no? Sí, pero yo a él casi yo no Como yo casi yo trabajo, yo casi no No, 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 no Yo ahí si no sé nada Lo que me interesa es el barrio ¿Y la balacera, el momento de la balacera? Yo estaba aquí adentro de mi casa Con mis hijos, como usted sabe Él es mi hijo Sí, sí, pensábamos que era juego pirotécnico Pero no sé En eso yo ya vi la gente Pero yo estaba aquí en mi casa Muy amable señora Bueno, hay muchas personas como la dama Que tienen la valentía de pedir ayuda Claro Yo me imagino Sí, es verdad Hay gente que no pide ayuda No, no piden ayuda Ven las maldades, pero no hacen nada Y yo sí me preocupo Porque tengo una hija especial Mi hijo sale a trabajar Y mañana más tarde Me lo vean hasta tumbármelo en la moto Muchas gracias Para que la autoridad en este momento escuchen Yo obviamente No, si todo policía Quisiera que vengan Es la policía Que estén resguardando el barrio El barrio Y no aquí Sino en todas las partes Bien, es lo que Los moradores, amigos Hemos tenido una cobertura especial Aquí de directo al grano Desde el lugar En donde se suscitó la balacera Puente 4 de noviembre El señor gobernador De la provincia de Guayas Que ve en carne En carne propia Y directo al grano Ya me imagino Que haber tomado Todos los apuntes necesarios Sabemos que está haciendo Una labor Positiva Hasta donde puede Porque Obviamente Para luchar contra la delincuencia organizada Tan organizada Como está Hay que tener Todos los recursos técnicos Los sistemas de inteligencia Y obviamente Tener la colaboración También de la ciudadanía ¡Delincuencia! Y tener los suficientes elementos Como para combatir Para combatir La delincuencia La inseguridad Que lamentablemente Se ha apoderado De acá Del puente 4 de noviembre En todo caso Le agradecemos a ustedes Por habernos acompañado En esta edición especial De Directo al Grano Por favor Cuídense mucho Colaboremos con las autoridades Y obviamente Unidos somos más Frente a la delincuencia Si no nos unimos Lamentablemente Este tipo de hechos La tendremos que seguir Reportando Soy José Delgado Y esto fue Directo al Grano Muchas gracias Bendiciones JD Producciones Y Canal 1 Presentaron Directo al Grano Con José Delgado